¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos, enviamos a mi YouTube channel. Bueno, el video de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un drama week, drama, drama week, drama, drama week, hey. Así que sin más, let's get started. Vamos a empezar con Ivana Icardi y Adara Molinero. ¿Qué han pasado entre estos dos? Para los que no lo sepáis, Adara estuvo con Hugo Sierra, padre de su hijo, que actualmente está con Ivana Icardi, con quien coincidió en Supervivientes y después de la isla y tal, pues acabaron juntos. ¿Qué ha pasado con Adara? Pues al parecer Ivana hizo un capítulo en Eftimat hablando del tipo de acuerdo que había entre Hugo y Adara en relación a su hijo. Y así es como Adara ha contestado. Mira, estoy en pijama y todo, pero es que... Es que no, no puedo creerlo ya y no puedo más. Cogí a la señorita Ivana, la mandé un mensaje por privado, hace ya como un mes y la dije que me disculpara que si en algún momento había dicho algo, que la pudiera doler, que lo sentía, porque yo lo único que quería era tener la fiesta en paz. Como ya sabéis todos, yo nunca saco a mi hijo, nunca. Y me parece muy fuerte que esta chica se grabe un vídeo de Eftimat hablando de mi hijo, ¿vale? Ella no tiene ningún derecho a hablar de mi hijo y estoy harta de callarme. Cobrando, hablando de mi hijo, ¿qué derecho hay, por favor? Hablando de temas personales que solamente nos importan a su padre y a mí. Diciendo cómo es la custodia, que por convenio está prohibido hablarlo públicamente. Está escrito en el convenio que no se puede decir, no se puede hablar públicamente. Bueno, ahora que me ha dado una ducha y estoy un poco más tranquila, nada, está todo en manos de mi abogado, se va a denunciar, obviamente. Todo. Y nada, voy a seguir con mi día normal porque no puedo dejar que esto me afecte más. Yo pienso que Ivana se ha equivocado porque si ninguno de los padres ha hablado sobre un tema en concreto, tú no tienes por qué hablarlo en tu canal de Eftimat. Quiero decir, no es tu business. El día de mañana cuando tengas tu bebé, haz lo que quieras porque es tu vida y es tu decisión. Pero que te pongas a hablar de un tema que no te viene ni te va, sinceramente yo creo que ha fallado. Por lo tanto, yo no considero que la reacción de Adora haya sido exagerada para nada. Simplemente si no hablo yo de lo de mi hijo ni su padre, ¿por qué hablas tú? O sea, es que ¿para qué te metes? ¿Qué hizo Ivana? ¿Qué dijo al respecto? Pues nada, posteo esto diciendo... Chicos, hemos rectificado el capítulo de Eftimat porque no queríamos crear polémica de algo tan bonito. A ver... Siendo tú la pareja de Hugo, sabrás lo que sí y lo que no. Por lo tanto, algo bonito, algo polémico... A ver, amiga, en el momento en que tú ya estás hablando, tú sabes si tienes que decir o no tienes que decir. Sí, porque si es tu pareja, te contará sus intimidades. Pero no te la das cuenta para que las vayas a ventilar en tu canal de Eftimat, sí. Te lo contará porque al final del día eres su pareja y estás compartiendo espacio y tiempo con él. Digo yo, no sé. De algo tan delicado, con un menor de por medio, bonito polémico... Sí, yo creo que el problema que lo has tenido tú. Y mi pregunta es, ¿a todo esto, Lugo? A ver, él es muy anti redes sociales y tal. Pero quiero decir... No sé, yo no sé si él lo sabría, si no... Si se ha encontrado con la sorpresa igual que a Dara, no lo sé. Seguimos con Anita Mataboros. Ella publicó el otro día esto. Cierto, ya, o sea, esto que os cuento y ya paro de daros el coñazo. Bueno, un ratito. Los vídeos de beauty, de fashion, de moda y tal, los voy a seguir haciendo. Pero cuando llegue a Mila, porque ahí tengo yo mi spot, ahí me inspiro, digamos. ¿Cómo podéis ver en el vídeo lo que dice ella? Es que una vez llega a Italia, va a hacer un montón de cosas porque tiene mucha iris. Y digo yo, amiga, modo chismorreo. ¿No será que tú iris puesta a Italia porque la cabeza pensante es tu compi de piso? Pregunto. Porque el que tiene la inspiración, la inspiración le viene, va, en un momento. No tiene que irse, ah, para ir a recoger la inspiración. No sé si lo explico. Una cosa es que tú digas, bueno, tengo todas las cosas en casa, podré hacer tal, pascual. Yo te digo, ok, sí. Bueno, migui, tengo ideas, mi inspiración... No, 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 yo creo que tu inspiración está en Italia. Pero no porque ahí te entre la creativity, ah, ah. Sino porque el coco pensante, las tales, estamos ahí de por medio, no sé, a mí, esta es mi opinión. Y la sensación y vibe que a mí me da. Y a todo esto, ¿os acordáis que en uno de los últimos drama week comentamos el hecho de que había mucha similitud entre los outfits de la Raquel Reich y la Anita Matamoros? Pues a mí es que os traigo un poquito de ti. Al parecer, las amigas de Anita Matamoros podrían estar de acuerdo con todo este ish. Ya que publicaron este comentario y en el like de estos comentarios, mirad quién estaba ahí por medio. La amiga de la Ana Matamoros, ¿qué es esta? En el momento en que las amigas están de acuerdo o de alguna forma comentan algo, en este caso, dando un like, yo creo que es porque esto se ha hablado. Por lo tanto, yo creo que la Anita Matamoros piensa que la Raquel Reich la copia y que lo habrá comentado con las amigas. Y las amigas han visto que en uno de los comentarios de la Reich había alguien que decía, dale los créditos a la Anita Matamoros por tu look. Y las amigas han aprovechado en ese momento para soltar el like. Por lo tanto, sí, aquí dejo el dato. Sigamos con Ale Alegría, prima de la Love Yoli. ¿Os acordáis que hubo un momento que en uno de los drama ways comentamos que estaba saliendo con el fotógrafo o un muy buen amigo de María Pombo? Pues dejadme deciros que al parecer ya no están juntos. Cada uno ha hecho su vida por su lado y el clan Pombo ha dejado de seguir a la Ale. O sea, que yo no sé qué tan mal acabó esa relación, pero desde luego que bien, ¿no? Cuando todo tu squad da unfollow a alguien en concreto es porque el tema no ha acabado muy bien. Él ha borrado unas cuantas fotos, ella también, pero ha dejado alguna que otra. Y podría ser que Marcos, ahora ex novio de Ale Alegría, estuviese saliendo con esta chiqui. Ya que en los comentarios, ay, me encantáis, pareja, pareja, pareja. Y se sigue con todo el squad de la Pombo. Así que Ale, que es lo que ha pasado, amiga. Ha puesto el pie dentro del squad de la Pombo y ha sacado rap. Ya decía yo que yo a la Jolly en esos mundos como que aún no la veía. Ahora seguimos con Jolly, como sabéis es imagen de Chili. Y subieron un vídeo que a mí me pareció muy curioso. Y él ha estado viendo y digo, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Os voy a dejar un trocito del anuncio que hizo Jolly con Chili, junto a otras dos compañeras suyas, una influencer y la otra que ya también estuvo mujeres hombres y viceversa, Jennifer, la que se cayó. Pero necesito que me hagáis un favor y es que miréis todo el tiempo a la Jolly. Da igual lo que dicen porque tampoco dicen nada interesante, pero las caras de la Jolly son buenísimas. Ellas se han pasado todo el rato así. Bueno, fin, que has dejado un trozo. Tía, cuéntanos ya, por favor. ¿Nos tienes nazcas? Bueno, pues ayer estaba en el gym y cuando fui a entrar a mi clase de spinning y al rato me di cuenta de que había puesto todo perdido, chicas. Además, me había bajado la regla. Bueno, me quería morir literal. Por suerte, cuando entré a la clase había dejado la sudadera ahí abajo. Me laté corriendo y me fui al baño, pero a toda leche porque, o sea, lo estaba pasando súper mal. Sí, es que lo que no te pasa a ti. ¿Y lo hiciste? Bueno, pues es que ahí no acaba la cosa. Me voy al baño y yo, claro, con cara de circunstancia, mirando de lado a lado. Y resulta que había una chica en el baño que me vio la cara, la situación y me dijo, necesitas ayuda. Y yo, pues la verdad que sí, me ha bajado la regla y no tengo absolutamente nada. Total, que la chica se ofreció a darme unos tampones y además me dio unas toallitas de Chili Protect. Que la verdad, no las había utilizado nunca, pero me encantaron y me salvaron la vida. Oye, pues qué maravilla, ¿no? Me encanta porque estas compañeras de gimnasio ahora van a ser nuestras mejores amigas de fiesta, ahora que no podemos ir. Y no, ¿entonces no conocías Chili? Pues no, la verdad que yo no conocía Chili, pero vaya que me he dado cuenta, investigando cuando llegué a casa, que es la línea perfecta, la de Chili Protect, para cuando nos vamos a la playa, a la piscina, al gimnasio, porque en definitiva son los lugares donde hay mayor exposición a los gérmenes. Total, que me puse a investigar sobre Chili Protect y vi que además contiene salvia y el tomillo, que son geniales para cuando estamos además en esa ciudad de periodo. Es verdad, es que es maravilloso, mi favorito es Chili Fresh, porque bueno, lo uso tanto en geles como en toallitas, es una maravilla, además contiene mentol y te deja como una sensación de frescor durante todo el día que vas súper cómoda. Yo, la verdad que también tengo que darte la razón, pero si te soy sincera, ahora mismo con el embarazo me he tenido que pasar a Chili Delicado. Y hablando de toallitas, fijaros donde le llevo unas, que es lo que tenías que haber puesto tú en el gimnasio, Chili Delicado, toallitas y gel. Y la verdad que son una pasada, sobre todo ahora con el embarazo que me he querido como dar más mimos. Claro, a ver si aprendes. Pues sí, no, no, yo tengo claro, chicas, que después de mi drama el otro día en el gym, o sea, Chili va a ser mi nuevo mejor amigo en la vida. Además, que hay un montón de gamas diferentes para cualquier tipo de chica y de situación en la que se encuentre, así que yo me voy a ir corriendo y voy a buscar la que mejor se adapta a mis necesidades. Pues eso digo yo, sí. A mí me ha parecido buenísimo, ¿qué queréis que os diga? Que te han dicho que actúes, no que sobreactúes. Y bueno, los comentarios debajo del vídeo, oh my god, ¿eh? Oh my god. Seguimos con Natalia Osona. ¿Qué ha pasado con ella esta vez? Pues que podría ser que la estuviesen plagiando, amiga. ¿Por qué digo esto? Porque me escribió un usuario diciendo, mira, amiga, justo veo este de glorias, me aparece esto también. Y estas dos piezas, aparentemente son muy parecidas. Viendo esto, amigui, ni hermanos de padre y madre, son gemelos. A lo mejor luego te pones a tocar y uno es más fino que el otro, el otro es más grueso que tal. Pero así de buenas a primeras, amigui, yo lo veo muy parecido. Seguimos con la Paula, oh no, que la chiqui está un décon flip. Y hace tiempo publicó esta foto tirada en el césped con su chiqui y ahora el chiqui la ha colocado en sus historias. Y al parecer esto podría ir muy en serio. Al parecer el chico, pues ya lo comentamos en su momento, es jugador de water polo, al parecer era Alex Schimmer también, lo mismo y se conocen, who knows. Oye, un deportista, amiga, la amiga está buscando un atleta. Pero estamos viendo que poco a poco esta relación es como menos privada. Ya estamos viendo fotos, la cara la hemos puesto porque hemos indagado. Pero uy, yo creo que al final lo va a enseñar. Y también les digo una cosa, yo no sé qué le hiciste a ese pobre hombre, pero se ha cerrado la cuenta. Se ha cerrado la cuenta. Uh, seguimos con otro drama. A mí ya me dais miedo. El otro día recibo yo esto. ¿Esto qué? Pues antes de enseñar voy a hablar, voy a explicar. ¿Os acordáis de todo el drama este de la María Neutral, Joan Margarit y Goico de por medio que sacó la Violeta? Porque nosotros no teníamos idea de todo el drama que había en Behind the Scenes. Mientras que nosotros decíamos, no, no, está con Aron Pee, Aron Pee, Aron Pee. Y a mí de la nada me llega esta foto. Bueno, esta, estas fotos, donde se ve a Goicochea con Joan Margarit en el cine, me dicen. Yo cuando lo vi dije, bueno, la cara no se le ve, tú me estás mandando la foto, lo mismo es, no es. Hasta que me dice, sí, es que es ella, que es el mismo look que lleva en esta foto. Cuando vi que la chica de las fotos iba idénticamente vestida a la Goico en esta foto, dije, oh, something is not matching up. Es decir, hace relativamente poco vimos a Joan Margarit viendo a Rafa Nadal y por otro lado a María Neutral viendo a Rafa Nadal también. Y ahora de repente vemos que se va al cine con la Goico, what's happening? Al parecer la madre de María Neutral está saliendo con el entrenador de Rafa Nadal y de ahí la relación de que se conozcan y se lleven bien. Y encima por su cumpleaños, cuando él cumplió años, ella le felicitó con un corazón negro. Entonces, sis, yo ya no sé si con la Goico se llevan bien y son amigos, si con la Goico simplemente son amigos y ya sigue con el Aron Pee. Y ahora no, sis, pero la confusión aquí también es muy real. Así que yo, chicos, con esta situación ya tiro la toalla, no por nada, porque es que pierdo el hilo. No entiendo nada, me llega todo, yo ya no sé nada, amigues. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué podría ser? Too much, sis, too much. Seguimos con Travis Scott y Kylie Jenner, que en su cumpleaños, amigues, se les ve como muy juntos, ¿no? Os dejo vídeo. Yo creo que la relación de Travis y Kylie es como ni contigo ni sin ti, ¿no? En plan, no estamos juntos de forma oficial, pero estamos juntos. Es decir, la etiqueta en sí no está, pero estamos juntos y ya está. Cuando nos apetece, nos hacemos ver de forma pública y cuando no nos apetece, pues no. Cuando nos viene bien, él es el padre de Stormi, yo la madre de Stormi. Y cuando nos viene bien, pues somos pareja, no pasa nada, oye. Si esta forma van a estar bien y felices, amigui, go ahead. Seguimos con Stacy y Pablo. Bueno, se lió muchísimo porque Stacy ahora mismo está concursando en el programa de solos junto a Manuel. Manuel, la vanita relajada. Y al parecer hubieron imágenes que a Pablo como que no le acabaron de hacer mucha gracia. La estructura que han hecho de un segundo, o hay algo más, yo no lo puedo ver y la mente vuela. Os dejo un par de ejemplos. Os dejo un par de ejemplos. Como esos mensajes he recibido en Instagram, pues no sé, más de 200 al día, ¿vale? Créedme que no es fácil estar en casa, ¿vale? Viendo a tu pareja con un tío que no es que sea conocido precisamente por ser una monja. Viendo a tu pareja que le da abrazos, besos, que le coge la mano en la cama, que te mandan vídeos de cómo le está haciendo flexiones encima, mientras le da besos en la frente y luego se abrazan y le apoya. Vamos a ver, yo puedo ser muy liberal, ¿vale? Y soy liberal. ¿Y qué hizo? Pues llamar a Stacy y decirle lo que no le gustó. Entonces Stacy se puso a llorar, pensando que era el final de su relación. Y al parecer al final, pues, lo arreglaron. Las redes estaban como fuming, es decir, estaban enfadadas, que por qué la trata así, que tú sabes que Stacy tiene depresión y la tratas así, o sea, o sea. Pablo, resumiendo, porque las historias de verdad son súper largas, creo que duran como 10 minutos, y lo que viene diciendo Pablo es que a él le enviaban unos cortes de imagen que él veía, claro, él encima de Stacy, que si juntos de la manita, que si tal, entonces él, en pocas palabras, se creó una película y la llamó diciendo oye, a mí no me gusta esto, que eres muy liberal, que eres que se lo pasen y tal, pero que hayan ciertas cosas que me gustaban. Al parecer lo han arreglado, también os digo que cuando cortan y pegan de cierta forma en estos vídeos de TikTok o lo que sea, de verdad que sacan pájaros y corazones y estrellas de donde no lo hay. Lo bueno de todo esto es que han podido solucionar el problema, que están bien, y yo espero que en el momento que ella salga del programa, sigan juntos y sigan su vida, pero juntos, que a mí esta pareja me gusta mucho. Ahora seguimos con Belén Ustalet y Gigi Vives, jamás pensé que hablaría de un drama de ellas dos juntas, jamás. Lo que ha pasado es que al parecer, Gigi Vives tiene como un día en concreto a la semana que se pone como a publicar fotos que a ella le gusta de Tumblr, y esta sección se llama Monday Music, algo que es sabido por todo el mundo, o por casi todo el mundo, porque yo personalmente no lo sabía. ¿Y qué pinta Belén Ustalet aquí? Pues bien, Belén Ustalet tiene una marca de ropa que se llama Atelier Manola, y de repente cogieron en sus historias y publicaron esto, llamándolo Manola Music. Y bueno, Miguel escogió Gigi Vives, puso esta captura en sus historias, y puso Being So Original, y poniendo los ojos para arriba en plan, siendo muy originales, y puso lo que hacía ella. Y escribe, No he inventado la rueda, I know. Una de las cosas que más me gusta en el mundo es recopilar imágenes. Me encanta, me flipa, soy muy visual. Decidí crear Monday Music hace más de un año para compartir con vosotros una recopilación de imágenes para inspirar. Es muy difícil ser original en Instagram. Mismas gafas, mismos edits, mismos destinos, mismos looks, mismos bolsos, mismas velas, I get it. Como he dicho, no he inventado la rueda, pero que la marca de una influencer reconocida haga un plagio de esta sección que hago con mucho amor y cariño, bueno, con amor y cariño, ya que he añadido el mucho como para darle más depósito, con la que disfruto y que decidí crear para aportaros un contenido diferente es excepcionante. Manola Music, o sea, LOL, anything with nine. Y los etiqueta y pone WTF abajo. Eso que coge la marca de Belen Ustalet y dice, Buenos días a nuestra pequeña gran familia. Hemos decidido publicar este breve comunicado a modo de disculpa hacia Gigi Vives tras las palabras que tuvo hacia nosotros. Esto lo veo bien, oye. ¿Hemos hecho esto? ¿No te gusta? Pues te pedimos perdón de forma pública y a seguir con nuestra vida tú. Somos un equipo joven, pequeño y estamos aprendiendo y como el resto de los humanos cometemos errores, pero somos capaces de rectificar. Muy bien, Manola Musings. Ay, aterrior Manola. Como todo el mundo nos encanta inspirarnos de aquí y de allí, es lo bonito de Instagram también. Desde que empezamos, compartimos tanto nuestros productos como inspiración global. A esa inspiración quisimos darle un nombre y sin ánimo de ofender a nadie y sin ningún tipo de mala intención creamos Manola Musings. Adoramos el trabajo de Gigi Vives, tanto a ella como su manera de comunicar nos fascina. Y es por eso que nos duelen sus palabras. Esto dicho, retiramos nuestro Manola Musings y esperamos que sigáis disfrutando de nuestro contenido y productos. Gracias por estar ahí y os deseamos una feliz semana. El equipo de Manola. Pues oye, yo lo veo muy bien. Han hecho un comunicado, pidiendo disculpas y oye, pa'o par tu tonto. Yo creo que el problema está en cuando plagian, los pillan y encima se enfadan o se hacen los locos. Eso sí que es indignante, pero que cojan, hagan un comunicado y pidan perdón, yo lo veo genial. Yo no te digo que estén ganando bien, pero loco, vida resuelta. Justin vive el juego. Yo creo que está como más obsesionado en joder a la gente que le odia o a la gente que le cae mal, que de ser realista. Amigui, humble yourself, please. Que bien estás aquí, man. En esta plataforma, he tenido unos seis años. Pinto que es la aplicación del momento, la número uno. Yo soy el mayor exponente de mi país de esta plataforma. Una cosa. No se hace gracia cómo se graba, las cejas para arriba. Vengo a decir que sí, sí se puede vivir de esto. De algo que consumes muchísimo, pero no monetizas, ¿verdad? Algo que te quita un montón de horas y no has ganado ni un día. De mi curso yo te enseño a cómo ganar dinero, cómo monetizar y a cómo llegar a lo que yo he conseguido. Esto si lo estoy vendiendo es porque yo ya me retiro de TikTok. Me hago un... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a la música porque la música es lo que da cash. Hombre, no, eso es lo que yo entiendo. Leyendo entre líneas, sí. Por eso que he hecho este curso, para regalaros a vosotros esa información. Mucha más útil que muchas de vuestras clases. Pero una cosa, mi pregunta es, ¿vale? Él dice que es muy exitoso. La verdad que el chico tuvo mucho tirón en TikTok y a día de hoy creo que lo sigue teniendo. Mi pregunta es, ¿qué clases te dieron a ti para tú tener el tirón que tuviste? Porque tú llamaste la atención por ser un chico mono. Quiero decir que las chicas te empezaron a seguir por eso. Ni por lo bien que bailabas, ni por los vídeos que haces, que para mí son bastante cringe, honestly. Entonces esa sobrada de decir, ¿os voy a regalar? Sí, ¿os regalar? No, no regala nada. ¿En qué vale 50 pavos el curso? Imagínate, tus padres, date 50 euros. Vas a la Naimda Rechi Academy, sí. Academy. ¿No puede ser un full-time TikTok? Leer bien la política de evolución, sí. Mirad bien qué vais a firmar. Porque al final los 50 euros, ¿eh? Los tiene Peace Amount. Obviamente la música da muchísimo más dinero que TikTok, eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero es que, no sé, a mí me hace mucha gracia esto, o sea, no sé. Pero que esto no es todo a mí, es que hay más. Tenemos otro vídeo del hijo de Bill Gates, let me show you. Le dicen, claro, Tete, pero por el curso gratuito, ¿no? Y dice... Ojalá, ojalá, ojalá. No soy sincero, esa información vale muchísimo más, muchísimo más que lo que vale. Este curso no suele estar mi experiencia, porque son seis años. Es yo de los primeros en esto, duela o no. Las primeras personas que vean ese curso van a entender el juego de esta plataforma. Equipo de investigación que estudia los algoritmos. Sabes lo que necesitas técnicamente para que tus vídeos sean más virales. Yo sé que no soy perfecto y demás. ¿Qué pinta esto? La gente dice, pero los números no mienten. Quiero que lo penséis todos, ¿ok? Yo os tengo que enseñar a ser buena persona, yo sé que no soy un buen ejemplo. ¿De acuerdo? Yo llevo aquí en esta plataforma... ¿Pero qué pinta es? Que no soy el que más tiene de mi país. No solo eso. Soy el que más tiempo lleva. Si alguien tenía que hacer este curso, era yo. A ver, es que yo ya aquí me empiezo como a liar un poco. O sea, me estás diciendo que con 19 años tienes la vida solucionada y no eres capaz de hacer un curso gratis. No, hermano, no. Eso es que tu vida no está solucionada del todo. Que lleva 6 años nadie le dice que no. Pero a Miggis, cuidado. Que es que la suerte de cada uno es la suerte de cada uno. Lo peor de todo es que va a haber gente que va a pagar por este curso pensando... Te van a despuntar. ¿Pero este niño dónde vive? ¿Vive en España o está en Uruguay? Porque creo que era argentino o uruguayo, no lo sé, ¿eh? Creo que el Víctor Pérez también tira fuerte. No, no lo sé, que yo en el mundo tiktoker me pierdo bastante. Pero eso, quiero que la gente que sabe y tal me digáis dónde vive este chico. De verdad os digo que mirando los 3 primeros segundos del vídeo yo pensé en algún momento que este hombre había encontrado la cura del coronavirus. Esta información vale muchísimo más que lo que cuesta. Perdona. De verdad, chicos, estudiar. Y es súper importante tener siempre un plan A, un plan B y un plan C. Y si tienes un D, mejor. Pero esta gente que ha tenido suerte y ha tenido tirón en una aplicación ya se piensan que son expertos en... Hay gente en TikTok que sube vídeos haciendo el tonto o haciendo nada y tiene millones de reproducciones. Quiero decir que eso depende. Es que TikTok es así. Y encima me va metiendo cosas que no tienen nada que ver. La gente habla, la gente... No, no, pero es que háblanos de tu curso. A ver, ¿qué técnicas nos vas a enseñar tú a nosotros para despuntar en TikTok? A ver, ¿cuál? Tengo un equipo. ¿Qué equipo? Preséntanos a la gente. Yo no solo quiero ver ahí el mood board este que ha puesto la inda rechaca. A mí, enséñame más. Y me mata cuando dice de algo que consumes mucho y no monetizas, ¿verdad? Me recuerda el anuncio este de ¿sabes por qué la gente no entiende inglés? Porque se enseña mal. Seguimos con Marina y con Jesús que, como todos sabéis, se fueron juntos, supuestamente, por una collab, trabajo, a México. Y no habían aclarado mucho si estaban o no estaban juntos. En su canal de Encima dijo que compartían habitación. Yo después de haber visto esta foto de ellos dos juntos y a él, la mano, pues le baja bastante hasta tocarle el booty. Yo pienso que están juntos, pero ¿sabéis qué teoría tengo yo después de haber visto ayer el canal de Marina en Encima y el capítulo de Lucía con Lobo? Pues mi teoría es, yo creo que Marina y Lobo van a volver. Que Jesús va a acabar muy alejado de todo esto. Que Lucía va a acabar muy tocada, porque viendo su último capítulo veo que le gusta mucho el Lobo. Pero no sé si es requíproco. Entonces, ¿qué me gustaría a mí que pasara? Pues a mí me gustaría que en la próxima edición de La Isla de las Sentaciones fueran Lobo y Lucía como pareja y Marina de tentadora junto a Jesús. A ver qué pasa ahí. Porque el Lobo dice que es lo que haría en la tentación. Bueno, yo creo que sí. Ella dice que no. Obviamente ya la hemos visto en pareja y sabemos que no caería. Y Marina yo creo que ha vuelto con Jesús porque se ha visto sin el Lobo. No lo sé, que a mí si se está dando una segunda oportunidad y esto sale genial, yo me alegro por todo el mundo y que cada uno sea feliz. Pero es la vibe que me da, amiguis. Viéndolo desde fuera es como que la relación entre el Lobo y Lucía la veo como por y para el boom. Cuando pase todo esto, veremos. Y si los meten en La Isla de las Sentaciones, que ojalá los metan, ya que repiten tantos tentadores, pues que metan otra vez a estos dos y veremos qué. Y ahora seguimos con Marta Peñate y Oriana a.k.a. Cristina y Palacios para nosotros. Pues al parecer Oriana subió un capítulo en su Ventimat junto a Toni. Donde resumiendo muchísimo le decía que le parecía raro que Toni, sabiendo los gustos que tiene, esté con una chica como Marta. Marta le contestó, Oriana le contestó. Diciéndole que se duche y cosas así, me pareció muy desagradable ver, sinceramente, porque a ver, que sea entonces no significa que tú te puedes seguir metiendo en sus vidas. O sea, al final cada uno está con el que quiere. Bueno, ella empezó a tirarse flores a ella, a ella, a ella y Marta le dijo esto. Realmente me parece raro que Toni esté con una chica como ella, físicamente hablando. Mejor no conoce la plancha, ni el secador, ni el peine. Chica, por favor, no hables de operaciones mías, esto y lo otro, porque es la que más las necesita. Señorita Diana González Palacios, es usted muy pesada, es usted muy entrometida, es usted muy, muy cansina. Tanto tiempo dedicándote al físico, tanto tiempo dedicándote a tu superficialidad, para al final acabar quedándote sola. ¿Yo qué quieres que os diga? Estoy de acuerdo con Marta. Tan guapa y tan perfecta que eres, amiga, ¿quién tienes al lado? La Gabi se fue de tu lado, la Yasmina también, el Pablo, el Bienio, Alex Consejo, Toni Espina, el... ¿cómo se llama el chico este? El Luis Mateucci. Amiga, ¿y quién tienes al lado? Tan guapa y tan perfecta que eres, ¿quién tienes al lado? Sí, se han metido con el físico de la Marta Piñate, pero es que para que veáis que es más importante luego cómo es una persona por dentro que el físico. Yo de ella me daría de baja todos estos insultos tan infantiles, que invertiría más tiempo en aprender a cómo ser mejor persona. Siempre se mete con el físico, como si era fuera perfecta, no sé, yo lo siento mucho, pero chiqui, te conocimos así, y ahora estás así. Y de hecho Marta lo dice, teniendo los inicios que tienes, manda huevos que tú seas capaz de llamar fea a nadie. Pero sigue igual, insultando, metiéndose con el físico, cuando parece que va a mejorar, te das cuenta de que no... El otro día también que estaba mirando nada, un trocito de supervivientes, porque esta edición sinceramente no me está gustando mucho. Vi que se estaba metiendo con Pilar Yuste porque decía que era muy mayor para llevar el pelo rosa. Y si te pones aquí a hablar de la edad, tú también vistes como si tuvieses 15 años, no sé. ¿Eh? Amiga, progresa, sube, cambia, que estás donde te dejamos hace 5 años. Y ahora seguimos con Andrea Benamou y con Violeta Mangriñan. Andrea Benamou dos horas antes publicó esto. Yo acepto que cometan cualquier tipo de error conmigo, pero no las mentiras, porque esas no son errores, son decisiones con intenciones. Y dos horas después, la Violeta publicó. Últimamente, siento que no se puede ser buena con nadie, que cuanto más buena eres y más generosa eres con las personas, peor te lo pagan. Cero gratitud, cero valorar las cosas, qué pena. Uno más uno, lo mismo y estas dos también, who knows. Porque también os voy a decir que la persona que me pasó esto me dijo algo que es verdad y me dice, ¿te das cuenta que al final Violeta no tiene amigas tampoco? Simplemente está rodeada de su peluquera, de su personal trainer, de silapero Natalia... Pero amigas de toda la vida, ¿dónde están? Es que es igual que Oriana. Violeta y Oriana son una calca la una de la otra. Simplemente que hay una comoriana que sí se acepta como es, y luego está Violeta que es un poco bastante wannabe. Y ya que hemos hablado de Violeta mandriñán, vamos a seguir con ella y con Between My Clothes. ¿Qué ha pasado aquí, chiquis? Voy a poner en situación. Pues lo que pasó es que la semana pasada se publicó un drama week donde se hablaba de Violeta y al parecer las cosas que se dijeron, pues como que mucha gracia, no lo hicieron. ¿Cómo se llama esto? Por lo que publico. Chicos, a veces os hago preguntas a través de mis stories. Recomendaciones, opiniones sobre productos, lugares, etc. Está claro que podría buscar directamente en Google, pero resulta que tengo 1,6 millones de personas. ¿1,6 millones? Tenía 1,7, ¿no? Por el sorteo del Audi. Whatever. ¿Qué consumen, compran, viajan y me pueden dar opiniones más cercanas sobre aquello que necesito tenga dudas? De alguna forma que yo comparto recomendaciones o consejos. Se llama interactuar. Cosa que me encanta hacer con vosotros. Como yo suelo decir, esto es un ten con ten. Vale, muy bien. Por otro lado, si quiero productos de alguna marca con la que no colaboro, escribo directamente a la marca a través de mi agencia para pedir el producto o directamente me lo compro, como hace cualquier mortal. No me hace falta, gracias a Dios, poner stories preguntando por productos para que la marca me obsequie con ellos. Yo cuando leí esto dije, hostia, qué bien, la Violeta pues parece que lo ha encajado bien. Es decir, ella tenía que soltar lo suyo, pero oye, no se nos ha puesto como se suele poner ella. Aquí nadie le puede decir nada porque igual que nosotros opinamos, ella puede opinar lo que quiera. Siempre digo lo mismo y nunca me voy a cansar de decirlo. Yo soy Pedro Piqueras de YouTube, del mundo del cotilleo. Suelto la información, obviamente, cogida de mi opinión y ya está. El que se lo quiera tomará mal, yo aquí no tengo nada que hacer. Mi contenido no está hecho para dañar ni hacer daño a nadie. Pero en este caso sí que me he visto envuelta en una movida un poco extraña. Digo movida un poco extraña porque yo a este punto ya no te doy nada. Claro, eso que sigue la historia y veo que me llama iluminada y en pocas palabras corta de mente. Porque estando en Canarias pregunté por una cámara para mi hermana. Pregunté yo porque a mi hermana no le gusta interactuar tanto con sus seguidores. No es que no le guste, es que no suele interactuar tanto con sus seguidores, no está acostumbrada. Estuvimos hablando de que se comprase una cámara para empezar a sacar fotos ella y en fin, que se compase más contenido. Yo había visto esta cámara por Instagram muchas veces, pero digo voy a preguntar a ver qué tal es y a ver qué me cuenta la gente. Y salta una iluminada, que tiene menos de dos de estos, y dice eso lo hace para que la marca le regale la cámara. A ver, ese mismo día enseñé mi Canon, que me costó X dinero cuando salí de Supervivientes y os dije lo que me había costado. Tengo dos cámaras Canon, esa súper tocha para fotos, y otra muy buena para grabar YouTube que es más pequeña. Dos Canon, por cierto, Canon ni me paga ni me regala producto. Y la iluminada dice que lo hago para que la otra marca de la cámara está más pequeña para mi hermana, que lo pregunto a mis seguidores para que la marca me regale la cámara de mi hermana. Una, si quiero la cámara le escribo a la marca a través de mi agenda. De hecho, que si pregunté fue para tener una idea más cercana de la cámara, porque si yo quería esa cámara, directamente le escribo a la marca, si es que quiero que la marca me la regale, que no era el caso. O dos, voy y me la compro, como cualquier mortal. De otro lado, también se han criticado mucho los stories que el otro día Fabio subió míos en el hospital. Fabio, antes de subir ningún story mío en el hospital, me los enseñó. Me dijo, amor, te he grabado cuando te has despertado de la anestesia, porque me ha parecido súper bonito lo que has dicho. ¿Te importa que lo comparta? Y a mí me pareció tan bonito, al margen de que saliese como un monstruo ahí, toda entubada, toda sudada, toda recién despertada de una anestesia, me pareció tan bonito que le dije, ah, no me importa, compártelo. Hay gente que esto no lo entiende. Luego hay gente que pide ver realidad en redes sociales. A nosotros nos pareció tan cuqui que le dije, ah, compártelo y no me importa, sabéis que... En fin, pues hay gente que también lo ha criticado. Es tan simple como si no te gusta mi contenido, no te gusta que yo comparta mi día a día o las cosas que me parecen bonitas, no me sigues y no me cotilles. Es muy triste crearse cuentas para hablar o cotillear, chismorrear de la vida de otras personas, de verdad. Yo me compadezco de las personas que tengan que llegar a hacer ese tipo de cosas porque su vida es una mierda, básicamente. Sí que es verdad que en ningún momento dice mi nombre, pero básicamente lo que dice es todo lo que digo yo en el drama hoy, por lo cual, uno más uno, ¿qué hace? Dos. Aparte que recibí, sin exagerar, como más de 500 DMs de todo el mundo, diciéndome, mira esto, mira esto, mira esto, porque justo me pilló grabando el Loven Talk. Yo no veo nada de malo con que esta chica dé su opinión o opine esto de mí, me da igual, porque a mí que me llamen iluminadas, me llaman cortadamente, ya ves tú, yo es que te llamo perfectamente por las noches. Pero considero que cuando tú eres una persona que siempre tiene el tema de la demanda y la denuncia en la boca porque te insultan o te faltan el respeto o tienes hate, pues no sé si hay mucha coherencia en esto, pero que no pasa nada. Esta es violeta, así la conocimos y por mucho que veamos un fit bonito, esto nos demuestra que el que es es. Y esta chica es así. Y no va a cambiar jamás, cosa que yo pensaba que sí, pero no. Aparte de esto me hace gracia porque dice la cámara, no, no amiga, igual que cuando buscabas la referencia, pusiste el nombre de la cámara, pusiste la cámara en sí, no pasa nada por decir Olympus, Olympus, que es la cámara que supuestamente tu hermana estaba buscando y tú buscabas referencias, sí. También dice que si yo quiero que la marca me la regale, les escribo y ya está, o me la compro yo, exacto, amiga, tú por pedir puedes pedir lo que quieras. Pero claro, también tengo una cosa, ellos saben que tú eres influencer, si no te han contactado quizá, puede ser, no sé, es porque no quieren relacionar su marca con tu imagen, no pasa nada. Tu agencia, como bien dices tú, puede pedir, otra cosa es que te la des, que te la pueden dar o no, y en este caso hemos visto que no te la han dado. Y el tema de interactuar a mí me parece genial que lo hagas con tus seguidores, lo que a mí no me acaba de cazar mucho, amiga, es que claro, preguntes una mesa de Twitch, una bicicleta, jeans Levi's, amiga, Google, Google te resuelve la duda así. Y aparte de que Google tiene todas las respuestas a tus preguntas, hay una parte de reviews, donde la gente juegue su experiencia, te suben fotos, incluso vídeos, te pueden ayudar bastante. También hace referencia a todo el tema con Fabio, el vídeo aquel que sale ya entubadísima con la anestesia y totirá, y el otro grabándolo y enfocándole en la cámara. Dijo que Fabio no subió nada sin antes tener su consentimiento, que les pareció algo muy bonito, aunque la situación y el aspecto no fueran los más idílicos. Cuando la gente pide naturalidad, tampoco pide esto, todos sabemos qué es cuando la gente pide naturalidad. Por ejemplo, te compras unas botas de Lizara, te haces foto con la etiqueta, chicos, pues mira, me he hecho una foto, pero voy a devolver. Naturalidad, sí. No que subas un vídeo en esas condiciones, asustando y alarmando a la gente. Y lo del tema del matrimonio, y dejadme deciros una cosa, a mí me pasaron un post de una chica que estaba anestesiada y casualmente también le pedía matrimonio a su pareja. Ahí dejo un dato. Aparte de eso, dice que también le parece muy heavy que la gente, pues eso, se haga cuentas cotilleando, chismorreando, que es muy triste abrirse cuentas para hablar de la gente. Ya, Mayolet, pues que antes de mirar el plato ajeno hay que mirar nuestro propio plato, amiga. Si no recuerdo mal, hace relativamente muy poco, saliendo de un restaurante, te pararon la prensa. Y si no recuerdo mal, tú estabas hablando del tema de la Rocío Flores y la Rocío Carrasco, el conflicto que hay entre madre e hija. ¿Es tu vida esa? Es que la hija la llamó y no le cogió el teléfono. Eso es un poco extraño. Al final, si tu hija te llama para atender puentes y limar perezas, qué tan grave ha podido pasar como para que eso no... Porque al final ella habla durante todo el documental como si sus hijos fuesen todo para ella y hablan presente. Creo que no. Hace relativamente poco también, te pusiste a abrir cuentas falsas pensando que María Neutrán estaba detrás de estas cuentas para hablar de un business que no era tuyo, que era del tema de la Goico, Joan Margarit y María Neutrán. Esa que yo sepa tampoco es tu vida, amiga. Y si no recuerdo mal, en su canal de Intimad cuando lo tenía porque ya no lo tiene, ha estado hablando que sí de Sofía Suezkun, de Alara Molinero... También fue a Sálvame, un programa del corazón que 24-7 se está hablando de vidas ajenas, de vida de celebrities, de personajes públicos, llamado X, a contar su problema alimenticio. Quiero decir, si todo este formato o este contenido, por así decirte, no te gusta o no lo compartes, ¿por qué fuiste al programa? Así que, amiga, es muy importante antes de hablar del plato ajeno mirar tu plato y que esté limpio. Por lo tanto, si mi vida es una mierda por tener en mi canal de YouTube una sección que se llama Drama Week y hablo de los cotillos, amiga, pues yo soy feliz de mi mierda. Pero aquí no queda el tema, amiguis. No solo subió esta historia que me dejó un comentario en el canal de YouTube. Yo pensaba que por ponerlo en un lugar era suficiente, pero al parecer no. Y el comentario dice, algún día harás un vídeo sin hablar de mí. Amiga, esto es el Drama Week. Si la lías, sales y si no, no. Si fuera un vídeo de moda, no saldrías. ¿Por qué? Pues porque para mí no acabas de hacer pes. Pero si es de cotillosis y tú subes algo digno de subir en el Drama Week, pues sí que vas a salir, amiga. Así que no te puedo prometer que no salgas más adelante. Por cierto, si quiero una cámara me la compro. Si la quiero por colaboración escribo directamente a la marca. Podría buscar en Google, pero prefiero preguntarle a mis seguidores ya que muchos de ellos probablemente la tengan online usada. Se llama Interactuar. ¿Tienes algún problema con eso? Que no hay ningún problema en interactuar o en pedir. Que hay mucha gente que también pide colaboraciones. No pasa nada. Simplemente que yo creo que lo pides mediante... Seguidores, ¿dónde puedo encontrar esto? Cuando tú ya sabes dónde lo puedes encontrar. Es una opinión, chiqui. Una opinión. No pasa nada. Y mi novio antes de publicar nada me preguntó. Me parecía algo bonito y no me importó. Yo creo que le ha afectado que diga que no me futuro entre ella y Fabio. Amiga, yo lo siento mucho. Pero es que Fabio cuando abra el mundo se va a ir. Que ahora se ha hecho un tatu del 19. Que le ponga un 10 delante. 2019. Cuando estuvo en su perillete. Where's the ish? Un tatuaje pequeño hoy en día no es nada. Ella se hizo un tatu por Julen. ¿Y dónde está Julen? Exactly. Nowhere to be found. Entonces... Y también pienso que pone cosas que no le favorecen nada. Así que amiga, yo no soy tu enemiga. Tu enemiga eres tú. Y acaba con... Haz un vídeo hablando de tu vida o de tus cositas. A ver qué tal. Obvio que podría hablar de mi vida, amiga. Pero es que no quiero. A mí me gusta más hablar de gente conocida. Tú tranquila que de aquí dos años o tres probablemente yo no hable de ti. Y aparte que creo que he sido bastante objetiva siempre con Violeta. Y si echáis la vista atrás. Hubiera un drama Wix donde yo dije que a esta chica le veía potencial. Porque potencial tiene. Pero creo que no ha sabido hacer las cosas bien. Y este tipo de cosas que haces escribiendo todo Kiski 24-7 es lo que le hace restar puntos. A mí me has escrito por YouTube. Me has dedicado a historias. ¿Te piensas que mi opinión ha cambiado? No ha cambiado. Sigo pensando lo mismo que en el anterior drama Wix. Una cosa hubiese sido que tú cogieras y me dijeras, no me ha gustado esto que has subido. Coco. Y te digo, oye, pues lo siento. Ya está. Que seguiría pensando lo mismo. Pero diría, bueno, pues por lo menos, mira, el modus operandi ha sido diferente. Pero en el momento que te bombardean por todos lados... O no, no, así tampoco, amiga, por favor. Y tienes que entender también que igual que te ibas a otros programas a hablar de X cosas que no siempre hablabas de ti. Porque apenas conocimos cosas de ti quitando mujeres, hombres y viceversa cuando estabas de tronista. Yo estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es recolectar todos los chismorreos de la semana y ponerlos en YouTube. Y mirad que muchos influencers me han escrito, pero siempre todo es genial. La primera mala experiencia, como casi creo que todo el mundo, con Violeta. Por lo tanto opino que los personajes públicos en general deciden de forma libre publicar lo que quieren en sus redes sociales y yo puedo comentar y dar mi opinión sobre lo que yo considere siempre desde el respeto, que es lo que yo siempre intento. Ella hace todo lo que no hay que hacer si te quieres mantener en este mundo. Si has salido de la televisión, no hagas un reality show fuera. O por lo menos hazlo dentro de un reality que por lo menos te paga, ¿eh? Y trabajas en la tele y las redes sociales te complementan. Porque es que al final el show nos lo das igual. Porque obviamente si estos programas no hubiese ido, no estaríamos hablando ahora mismo de ella. En definitiva, que yo creo que lo que le molestaba a esta chica es que yo dijese que no veo futuro entre ella y Fabio. Y voy a añadir una cosa pensando mal. Me parece muy raro que de repente me conteste cuando a mí me han dicho que lleva tiempo viendo mis vídeos. Por lo tanto, por lo que me dicen, el drama week no lo conoció la semana pasada. ¿Qué pasa? Que casualmente, ahora que empieza en YouTube, que si subiendo historias acerca del drama week, que si comentándome debajo del vídeo, yo no lo sé, amiguis, no lo entiendo. Conmigo una guerra no va a tener porque, vuelvo a repetir, ese es el contenido que yo hago, me gusta, disfruto haciéndolo, siempre desde el respeto, respeto que ella de entrada conmigo no tuvo. Y que yo voy a seguir en las mismas. Porque ya me diréis vosotros, ¿cuál es la diferencia entre lo que comento yo aquí, que es Chismorre y lo que pasa en Salome, programa presentado por Jorge Javier, Carlota Corredera o Paz Padilla? ¿Where's the differences? Así que sí, yo te voy a dar un consejo. Deja de comerte la olla con todo lo que ves en internet. Es que al final en internet puedes caer bien, puedes caer mal. Que a mí también me pasa, que hay gente que le cago súper bien y gente que no me soporta. No pasa nada, o sea, es que es la naturaleza humana. Quiero decir, no se le puede caer bien a todo el mundo. Lo que no es sano es que estés comentando y contestando a todo el mundo. Porque de verdad que yo no sé cómo te da la vida tantas reuniones, tantos proyectos y tanto tal. Envierte tiempo en este proyecto que quieres hacer del champú del pelo o cosas que al final del día te den algo. Pero comentarios, hay amiga. Vive tu relación con el Fabio. Disfruta de los pequeños placeres de la vida, no tanto internet, internet. Que es que al final la gente comenta y sigue con su vida. La que sigue rayada, rayada eres tú. Yo estoy segurísima que lo habrá dicho el Fabio. Vale, Fabio, el otro le habrá dicho. Guarda, pasa de esto. Cane, mami. Para luego acabar subiendo esto. Chicos, a veces soy un poco impulsiva y cuando veo cosas en plan injustas o mentiras sobre mí o gente mala que trata de hacer daño, como que subo stories defendiéndome. Pero luego lo pienso bien y digo, ¿pa' qué pierdo mi tiempo y les doy vidilla que es lo que buscan? Y lo borro. El motivo por el que he borrado los stories esta mañana. Que me habéis preguntado, pero no los borro, tal. Es que no vale la pena. Lo que pasa es que yo me levanto, tengo que entrenar, relajarme, para luego caer en la cuenta de, ¿pa' qué respondo? Así que, amiga, bien, si se me da la vida, voy a seguir haciendo este contenido. Y this what it is. Y ahora sí, si quieres, vas y me denuncias. Dicho esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado el drama hoy. Si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejarlo abajo en vuestro comentario. Y nos vemos muy pronto. Bye, Felicia. Adiós.